Muy buenas a todos, aquí David Petit, bienvenidos a otro vídeo de Pokémon GO. En el vídeo de hoy voy a hacer algo un poquito diferente, ¿vale? Y es enseñaros lo que normalmente no os enseño, lo que no se ve, que es la parte más importante del juego, pero la que quizás no es tan atractiva a simple vista en los vídeos, que es la parte del farmeo, ¿vale? Es la parte de coger Pokémon Sasako para coger caramelos, para coger polvos telares y para coger experiencia, ¿vale? Me he venido aquí al paseíto de mi ciudad, ¿vale? Que ya me he hecho una pasada rápida y ahora digo, va, me voy a hacer una pasada grabando y coger todo lo que pille. Pero más a más, no solo va a salir Pokémon normalitos, sino que fijaos lo que me ha salido en el cerca. Digo, vamos a empezar el vídeo con una épica, madre mía, Feraligator, que ahora mismo vamos a ir a buscar, ¿vale chicos? O sea, acabo de flipar cuando lo he visto, digo, ¿en serio voy a coger aquí? ¡Madre mía, perfecto! Vale, vamos a empezar a coger ya Pokémonitos, fijaos que voy a ir andando a por ese Feraligar, ¿vale chicos? A ver, le voy a tirar una Super a este Nidran para que se venga conmigo. Ya os digo que esta es la parte que no se suele ver, pero es la más importante del juego. O sea, hay que intentar siempre pillar todo lo que salga, ¿vale? Hay que farmear, farmear, farmear y volver a farmear otra vez sin parar. ¿Por qué es lo más importante? Porque así cogemos caramelos, cogemos polvos telares y cogemos experiencia, ¿vale chicos? Todas esas tres cosas se cogen atrapando y atrapando Pokémons, ¿vale chicos? Es la más importante y vamos a ver, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Madre mía ese Feraligator! ¡Qué guapo! Fijaros ahí, madre mía chicos, sí señor. A ver, a ver... ¡Uuuuuh! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo chicos! De 2100. De 2100. No me lo puedo creer. ¿En serio salió tan alto? ¿En serio salió tan alto? A ver si se atrapa ahora. O sea, ahora va a ser lo complicado, va a ser que se atrape. O sea, de 2100. ¡Madre mía! Venga, va, 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 va. Dime que si a la primera. ¡No te creo! ¡No te creo a la primera! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Impresionante! De 2100 chicos. O sea, que con ataques perfectos. Pistola White Drop Bomba. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y con ataque perfecto. Esto le llamo yo tener suerte chicos. O sea que... O sea que fijaros el pedazo Feraligar que acabamos de pillar salvaje. Con ataques perfectos y con el ataque a tope de IVs. O sea, toma, toma. Bueno, ahora pararé un segundín. Y como os digo, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es empezar a capturar todos los Pokémitos que salgan. Bueno chicos, me he venido a la zona del paseo. Vale, ya he ido de allí donde ha salido el Feraligar. Y me he venido hacia aquí, que es la zona donde hay más Poképaradas. Fijaros que hay un montón. Y donde espero que me empiecen a salir bastantes Pokémitos y empezar aquí a farmear polvos telares a saco. Vale chicos, vamos a pillar las paradas. Eso es, de momento, bueno, todo Pokéballs, nada del otro mundo. Y vamos a ver si sale ya de cerca. Aquí está, vamos a ver qué hay. Psyducks, Spiro, Pidgey, bueno, no hay nada del otro mundo. Vamos a pillar este Psyduck de por aquí. Fijaros que está ahí el mar detrás. Yo siempre que puedo voy al lado de los paseos. La verdad que es donde más me gusta jugar. Ya lo he dicho muchas veces. Vamos a ver si se trapa el Psyduck. Venga, venga. Vale, perfecto. Y se viene conmigo el Psyduck, así, perfecto, perfectísimo. Y vamos a ir pillando todos los polvos telares que pueda. Y también voy a intentar coger muchos Magikarp. Porque en esta zona suelen salir muchos Magikarp, ¿vale chicos? Y ahora mismo voy bastante mal de caramelos de Magikarp. Así que espero que me salgan bastantes. Aunque como veis también salen muchos Psyduck. Bueno chicos, fijaos que aparte de Psyduck, aquí también suelen salir bastantes Tentacool. Pero no estoy viendo Magikarp. No, no entiendo por qué. Ya os digo que en esta zona suelen salir un montón de Magikarp. Y ahora no me salen. Por cierto, si estáis viendo que estoy tirando Supers. Es porque las Pokéballs me las guardo para cuando voy con la Go Plus, ¿vale? Porque la Plus solo tira Pokéballs. Y si no las gasto rapidísimo. Venga, va, vamos a ver. Y a ver, a ver, a ver si ha salido bueno el Psyduck. A ver, a ver, a ver. Podría mejorar, no ha salido. Bueno, qué lástima, vamos a transferirlo. Y vamos a pillar ahora el Tentacool. Y como os digo, a ver si empiezan a salir Magikarp. Porque normalmente en esta zona salen muchos. Pero ahora no sé por qué no están apareciendo. A ver, que se ha bugueado esto un poco. Vale, vale, va un poquito lento. Venga, va, ya está. Va, Tentacool, vente conmigo, tío. Vamos, va. Vamos, otro más. De momento se están cogiendo todos a la primera. Incluso el Ferrarigar. Lo hemos pillado a la primera. O sea, me he quedado flipando, la verdad. Venga, ahí está. Se viene conmigo, chicos. Perfecto. Y vamos a ver, como os digo, si empiezan a salir ya Magikarp. Porque no ha salido ninguno. O sea, estoy bastante extrañado, la verdad. Hacía ya tiempo que no venía a esta zona. Vale, pero en teoría deberían seguir saliendo Magikarp a saco. A ver, aquí tenemos un bonito Spearow. A ver, Spearow, vente conmigo. Venga, va. Más caramelos, más experiencia. Y más, sobre todo, polvos telares. Que es lo que quiero coger hoy. Quiero coger polvos a saco. Vale, porque tengo algunos Pokémon que subir al máximo. Como un Dragonite que evolucionamos en el último vídeo, ¿vale? El de Cola Dragon y Enfado, que lo quiero probar. Y para eso hay que subirlo hasta 3.000 de poder de combate, chicos. Así que necesito llegar a 200.000 polvos telares, más o menos. Vale, y también si me sale algún Dratini para coger caramelos, no me vendría nada mal. Que en esta zona también sale alguno que otro. Ahora mismo, todos los que seáis de América, estáis diciendo... David, tienes un Mr. Mime en cerca. Ya lo sé, chicos. Pero aquí, fijaros cuántos Psyducks hay. O sea, tenemos 5 Psyducks. Que fijaos que hay 2... 2, 3 en raya aquí de Psyducks. O sea... Vale, vale. Hay un Magikar, hay un Magikar. Fijaros que tenemos aquí un Magikar. A ver dónde lo tenemos. Justo aquí delante. Perfecto. Bien, 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 bien. Necesito, como os digo... Oh, y hay otro también. Fijaos que tenemos 2. Bien, chicos. Bien, bien. Esto ya me empieza a gustar mucho más. Venga, pillamos este Psyduck ahora. Vale, de 400. Bueno, no está mal. Tiraremos aquí la Super. Como os digo, la gracia y la cuestión hoy es farmear mucho y pillar polvos traer a saco. Pero si pillo más a más caramelitos de Magikar o pillamos alguna épica como ese pedazo Feraligator. Que ya ha sido una forma de empezar, yo creo, brutal de 2.100. O sea, impresionante. Pues mejor. Bueno, chicos. Fijaros que tenemos por aquí ese Magikar. Y sí, sé que detrás tengo el Mr. Mime. Ahora lo cogeremos también. Ya os digo que vamos a farmear todo lo que pueda. Pero primero vamos a pillar el Magikar. Que necesito caramelitos de Magikar. Vale, chicos. Vamos a ver que he reiniciado el móvil. A ver si ahora la REA... Ya está, ya funciona bien la REA. Tiraremos vaya piña ese Magikar para pillar caramelitos. Y le tiraremos una Super que no quiero que se me vaya. A ver, Magikar, no te muevas mucho. Venga, va. Vamos a ver si se viene conmigo, chicos. Vamos, Magikar, vente conmigo. Que quiero tus caramelos. Venga, venga, venga. Y yo creo que sí, que a la primera se viene conmigo. Perfecto, chicos. Vamos a ver si ha salido bueno ese Magikar. O si ha salido... Creo que ha salido malo. Efectivamente ha salido muy malo. No pasa nada transferir. Y ahora yo creo que pillaremos este Mr. Mime. Que sé que os va a gustar a todos los que no seáis de Europa. Ahí está de 900. No está mal. Y le tiraremos una Super. Y también le tiraré una Vaya Frambo. Que tengo muchísimas. Vale, ahí está. Perfecto. Y venga, ahí está. Le tiramos la Super. Y yo creo que se atrapará fácil. Serán más polvos telares, chicos. Perfecto. ¿Cuántos más? Mejor. Venga, venga, venga. Dos. Y ahí está. Se atrapa la primera este Mr. Mime. Perfecto. Me lo guardaré por si algún día hay intercambios. Ya lo sabéis que me los guardo. Vale, el Cabeza 12 en Psicorrayo. El Psicorrayo no me mola mucho. Pero bueno, bueno, bueno. Está bien. ¿Qué más, qué más? Poke parada. Ahí está. Y vamos a ir ahora a por el otro Magikarp. Fijaros, todo, todo, Sydax. O sea, ¿en serio? Ya podría ser todo eso Magikarp en lugar de todo Sydax. Es que, madre mía, la de patos que salen. O sea, brutal, brutal. Vale, pillaremos este. Y ahora iremos a por ese Magikarp. Vale, chicos. Y mientras tanto, pues iremos pillando todos estos... Todo este escuadrón de Sydax que hay, madre mía, patadas a patadas. Venga, va. Vamos a por el Magikarp que está... Tengo que volver hacia atrás para cogerlo. Pero nada, pues se va hacia atrás y ya está. Vale, ahí está el Sydax. Sinceramente, ya me da palo hasta valorarlos, chicos. ¿Por qué? Porque con todos los que hay, madre mía. A ver, ha salido uno... Si sale alto, lo valoraré. Si veo que sale bajo, ya no lo voy a valorar. Porque tampoco creo que lo suba si saliese bueno. Si está tan bajo. Venga, va. Aquí está uno de 700. La idea sería que me saliese de 700 y pico 800. ¿Vale? Para que fuese un Sydax bastante alto. Debería salir de casi 800. Venga, vamos a seguir y vamos por el Magikarp que hay ahí en la punta. A ver si lo atrapamos. Vale, ahí está el Sydax. Facilito con la Super. Perfecto. Y ya os digo que solo valoraré los saltos y ya está. Fijaos que este ha salido bastante alto, pero tiene pinta de ser malo. Debería ser de 700. Y ahí está. Es malo. ¿Vale, chicos? Al final no hace falta ya ni valorar que solo con ver la barra ya puedes interpretar si un Pokémon será bueno o será malo. Vale, tiraremos otra Super por aquí. Uh, justo ha saltado, pero lo atrapamos igual. Perfecto. Venga, Sydax. Va. Más polvos telares, chicos. Hay que pensar que son más polvos telares que es lo más difícil de conseguir en el juego. Lo más difícil de acumular. Y lo que más rápido se gasta. O sea, tú te pones a subir un Pokémon y gastas 200.000 polvos telares en dos minutos como si fuesen tan fáciles de conseguir. ¿Vale? Por eso os digo que farmear para mí me parece lo más importante del juego. ¿Vale, chicos? A ver qué más tenemos por aquí. Un Murkrow, Eccans. No hay nada así del otro mundo excepto cuando es en Magikarp. Pero sinceramente ya hemos de 5. Vale, ahí está el Magikarp. Perfecto. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí con el mar detrás. Tiraremos la Valla Piña. Eso es. Y ahora le tiraremos la Super. Ya os digo que estoy en busca de Magikarp a saco. Vale, ahí está. Perfecto. Y seguiremos andando a ver si sale otro por allí. Me voy a ir a la zona donde no hay tantas paradas porque allí también suelen spawnear Pokémons. Y de vez en cuando también spawnear algún Deratini. Vale, así que estaría bien para acabar este vídeo encontrar algún Deratini. Vale, valoramos por aquí el Magikarp. Ha salido malo. No pasa nada. Más carabelos y más polvos telares. Pillamos la parada. Y nada, nada. Bueno, chicos, ya os digo que solo veo Psyducks por aquí. La verdad que son bastante lamentables ver solo Psyducks. Vale, voy a pillar el Tentacool, pero os voy a enseñar aquí unas vistas ya que estamos. Fijaros ahí el puentecito. Me encanta, la verdad, vivir aquí. Venga, tiramos la Super. Perfecto, chicos. Y vamos a seguir avanzando. Ya veis que no paro de caminar y caminar y caminar, ¿vale? Así se abren los huevitos y así se llega antes a las paradas y atrapamos más Pokémons, ¿vale? Hay que intentar estar todo el rato moviéndose para atrapar todo lo que se pueda. La verdad es que me voy a poner... voy a tener unas piernas de hierro de tanto jugar a Pokémon GO. Vale. Bueno, chicos, de momento me ha salido un Tentacool y también un Magikarp. Y fijaos en la zona que estoy, que estoy al lado de todos los barquitos que hay aquí por el puerto. La verdad es que están bastante chulos. Hay algunos bastante, bastante bonitos, la verdad que sí. Y vamos a ir a por ese Magikarp y a ver si nos sale alguno más por este paseíto. Ya os digo que en esta zona suelen salir bastantes Magikarp, aunque de momento no estoy teniendo mucha suerte. Y solo me han salido dos o tres, pero bueno, ya está bien, ya está bien. La cuestión es ir cogiendo, chicos. Cuantos más mejor. Vamos a transferir este Tentacool. Y vamos a ver si pillamos ese Magikarp y a ver de cuánto nos sale de 31. Bueno, son caramelitos de regalo. Ahí está, le tiramos la vallapinia. Y le tiramos otra vez la super. Ahí está, perfecto. Y pillamos Magikarp a saco. Voy a seguir andando a ver si me sale alguno más, chicos. Que ya os digo que necesito caramelos, necesito caramelos Magikarp, que estoy bastante apuradillo, ¿eh? Venga, va. Aquí están los caramelitos. Vamos a ver, llevo ya 200. O sea, con la tontería creo que he cogido ya 20 caramelos en el rato que llevo aquí. Así que está bastante bien. Y vamos a ver si aparecen más cositas de momento. Y fijaros que hay un montón de Pokémons. O sea, tenemos 12 Pokémons en la misma parada. Quiero que me voy a ir a esa parada. Y allí farmear a saco, que es donde ha salido el Feraligar antes, ¿vale? En esa parada siempre suelen spawnear un montón, un montón de Pokémons. Bueno, chicos. Otro Magikarp para la colección. Aparte de ese Saira, que ya os digo que aquí salen a patadas. Y ahora os voy a enseñar un barquito. La verdad que es bastante guapo. Fijaros, aquí está. Madre mía. La verdad que esta zona es increíble ver los pedazos de barcos que me lleva aquí la gente. Hay gente que tiene mucho dinero, ¿eh, chicos? Madre mía. Vale, vamos a tirar aquí la Super Almagicarp. Y voy a seguir avanzando a ver si encuentro alguno más. De momento, cada vez estoy pillando más. Me estoy alegrando bastante, la verdad. Porque cada vez me salen más mágicas. A pesar de Psyducks, que también veis que salen... Madre mía, la de Psyducks que salen. Debo tener una de caramelos. Vale, fijaros aquí. Más caramelitos. Realmente fuerte. Lástima que no era de los mejores. Lástima, lástima. Y fijaros que también ha salido un Krabi aparte del Psyduck. Vamos a pillar el Psyduck y ahora ya pillaremos ese Krabi. Bueno, chicos. Para acabar el vídeo voy a ir a esa parada allá de allí. Que es donde habían tantos y tantos Pokémons en el cerca. O sea, flipar. Vale, y fijaos que ya me han salido algunos antes de llegar. Y os voy a enseñar la zona del puerto donde hay más barquitos pequeños. Vale. Ahora lo vais a ver. Y ahí está. Fijaros cuántos barcos hay. Madre mía. Vale, esta es la zona donde hay los barcos más pequeñitos. Y la que hemos visto antes es donde están los yates grandes. Vale. Y voy a tirar una valla piña a este Hopip. Porque quiero más caramelitos de Hopip. Y le tiraremos una super... Venga, Hopip. Vente conmigo. Vamos. Vamos, Hopip. Sabes que te quieres venir conmigo. Vamos. Una. Dos. Y yo creo que se viene conmigo a la primera con esa super. Perfecto, chicos. Y vamos a seguir cogiendo más Pokémitos. A ver si consigo esos 200.000 polvos telares en no mucho tiempo. Vale. Vamos a ver. Valorarlo. Podría mejorar. Nada. Ha salido malo. Vamos a transferir. Perfecto. Y a ver qué más teníamos por aquí. Teníamos un Marril. Vamos a ver cómo nos sale ese Marril. De 200.000. No está nada mal. Y lo cogemos. Perfecto. Venga, venga, venga. Más polvos telares. Eso es. Como me gusta. Aunque cuesta un montón subirlos de 100 en 100. O sea, deberían hacer algo para que se pudiesen coger más polvos telares. Porque se hace eterno, chicos, coger polvos. Es impresionante. Va, Marril, tío. Cógete que te estoy tirando una super. Venga. Una. Dos. Y tres. Vale, ya está. Se viene conmigo ese Marril. Perfecto, chicos. Venga, venga, venga. Quiero más Pokémitos. Quiero más Pokémitos. Vale, ahí está Marril atrapado. Vamos a coger ahora el Poliwack. A ver si nos sale bueno. Vale, de 460. Lástima. Debería ser de 600 para que fuese un buen Poliwack de nivel alto. Vale, chicos. Venga, venga, venga. Una. Dos. Y... Uh, no se atrapa. Poliwack, tío. Poliwack, vente conmigo. Vamos. Vale, vale, vale. Venga, va. Vamos, Poliwack, sabes que te quieres venir conmigo. Una. Dos. Y... Ahora sí, perfecto. Se viene conmigo ese Poliwack, chicos. Y ahora iremos a esa parada a coger aún más Pokémons. Vale, vamos a verlo. Vale, este es malo. Ya se ve por cómo está la barra. Fijaros que tenemos por aquí un Pichy. También vamos a atraparlo. Vale, aquí está de 340. Pillamos ese Pichy. Y como os digo, voy a acercarme a esa parada. Aquí hay como 7 o 8 Pokémons. Así que, perfecto. Y vale, Pichy ha atrapado la primera. Fenomenal. Fenomenal, chicos. Ahí está, Pichy atrapado. Vale, vamos a ver si ha salido bueno el Pichy porque lo veo... Ah, podría mejorar. Fijaos que tengo 800 caramelos. Lo voy a evolucionar para hacer un poquito de experiencia porque si no, no voy a gastar nunca sus caramelos. David, ¿por qué no te tiras un huevo de suerte? Bueno, tampoco pasa nada por hacer alguna evolución de vez en cuando, chicos, que también me apetece, ¿sabéis? Tampoco hace falta hacer siempre las evoluciones con huevo de suerte. Vale, porque tampoco va de aquí. Vale, ahí está el Pichy, perfecto. Y ahora que ya he hecho un poquito de experiencia, ya lo puedo transferir. Están haciendo un poquito de ruido por aquí. Pero bueno, yo creo que aún así se escuchará bastante bien. Fijaos que tenemos un Mr. Mime. Vamos a pillarlo. Y además os voy a enseñar que justo aquí tenemos pistas de tenis y esas cosas y de pádel. Vale, vamos a tirar aquí la Vaya Farambo. Venga, 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 Mr. Mime. Y le tiraremos una super porque está bastante altito el Mr. Mime, o sea, de 1100, casi 1200, o sea, espectacular. Ha salido bastante alto porque un Mr. Mime no sube mucho, así que de 1200 es un buen nivel. Venga, vamos a ver si lo atrapo. Perfecto, a la primera vez atrapa ese Mr. Mime. Lo voy a guardar, como os digo, para si algún día sacan los intercambios. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Un Tentacle y un Horsi. Pues voy a coger el Tentacle y quiero acabar el vídeo con el Horsi, ¿vale? Porque a ver si sale bueno y tenemos suerte. Vale, pillamos el Tentacle y ahora acabaremos, como os digo, con el Horsi, chicos. La verdad que me apetecía hacer un vídeo así, un vídeo diferente porque siempre os hago las mismas, no sé, capturas épicas mola un montón, pero no os enseño todo lo que capturo normalmente. Y es un trabajo que es bastante duro y no se ve, chicos. O sea, esto es lo más duro del juego, ir capturando todo lo que sale y de vez en cuando pillar algo bueno. O sea, si os fijáis en el vídeo de hoy... ¡Uh! El Horsi es de 600, ¿eh? Si os fijáis en el vídeo de hoy, hemos pillado ferálicas solo empezar y después ya me he tirado más de media hora, ¿vale? Jugando y no me ha salido nada bueno. Y eso es lo que me pasa normalmente. Vosotros solo os quedáis con lo bueno, que os lo pongo las épicas, pero en general suelo coger un montón de cosas, ¿vale? Que son todo más cosas más bajas, como todo lo que hemos pillado en el vídeo de hoy. Vale, chicos. Vale, Horsi atrapado, perfecto. Vamos a ver si ha salido bueno. Puede ser bueno, ¿eh? Puede ser bueno. Realmente fuerte. Salud a tope. Pues ya os decía yo que tenía buena pinta este Horsi. Tenía muy buena pinta. Y nada, chicos. Voy a dejar el vídeo aquí. Yo creo que ha sido un vídeo diferente, pero también apetece a veces hacer vídeos así. Espero que os haya gustado. Espero que le dejéis un buen like a este vídeo. Si queréis más vídeos como este, farmeando todos los Pokémon que me encuentre. Y nada, chicos. Os mando un saludito a todos. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.